¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de La Pri, La Pri, La Prima, Priscila. Bueno, en realidad es el toque realice de mis primos. Y esta mañana descubrí que ellos no están tan contentos con mi visita. Por eso voy a hacer lo que sea para agradarles. Así que decidí consentirlos con un delicioso postre. ¿Qué se servió? Estaba haciendo un postre de despedida, pero todo salió mal. ¿De despedida? Sí, es que esta mañana vi un video de ustedes en donde decían que yo era muy rara y por eso querían que me fuera. ¿Eso es cierto? Por eso quise hacer todo esto, para agradarles antes de irme. No te preocupes, mi amor. No te sientas mal por ser quien eres. Ser diferente no te hace raro. Te hace único. Además, el color del pelo, la manera en que hablamos, todo eso nos hace especiales. ¿Cierto, hijos? Ajá. Ok. Mi amor, muchas gracias por tu detalle. Esto con un heladito, una leche, nos lo bajamos delicioso. ¿Se lo comen? Eso está un toque, mamá. Lo que hicimos no estuvo bien. Ni muchos de ustedes nos escribieron molestos por haber hecho sentir mal a la prima. Y después de leer sus mensajes y lo que nos dijo mi mamá, vamos a pedirle perdón. Muchas gracias por todo, tía. Mi amor vuelve pronto. Aquí te espero. ¡Prima, prima! ¡Prima, prima! ¡Prima! Lo sentimos mucho. No queríamos hacerte sentir así. Y pues sí queríamos que te fueras porque eres un poquito rara y haces esas cosas en la noche. Pero todo gusto de tiempo, ¿sí? Sí, bastante rara. Por eso queremos invitarte a que te quedes acá en la casa unos días más y a grabar un video con nosotros. ¿Qué dices? ¡Adiós! Los quiero muchísimo. Y ustedes quieran mucho a sus familias. Nos vemos en un próximo video de... ¡Familia al máximo!